Muy bien, y ya estamos al aire con María de Los Ángeles Rowlett. Ella es directora del programa de salud bucal de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida a Citas de Radio, María de Los Ángeles. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, la Dirección Provincial de Salud Bucal, que depende del Ministerio de Salud, por supuesto, como lo dice el nombre, trabaja con la prevención de la salud bucal. Ahora, específicamente, ¿cómo se baja esto a la provincia? ¿Cómo lo aplica el trabajo del Ministerio, de la Secretaría? Exacto. Bueno, mira, te cuento. En realidad, la Dirección de Programas de Salud Bucal, como bien dijiste y su nombre lo indica, tiene diferentes programas a través de los cuales tiene propuestas de trabajo que se ejecutan, en realidad, en conjunto con los efectores locales. O sea, la propuesta es trabajar con los municipios, que son quienes están en los centros de salud y en el mismo territorio, y con los efectores provinciales también, que serían a través de los hospitales. Tiene programas para niños, para adolescentes, para adultos. Tiene programas de prevención de acciones en el deporte. Pero también, aparte de trabajar a través de estos programas y acordando con el municipio para un trabajo conjunto y, digamos, poder bajar a la población, también, paralelamente, tiene, digamos, el armado de guías de abordaje clínico y de acuerdos que están relacionados con la práctica de la salud bucal para cada uno de los odontólogos que está trabajando en la provincia. Digamos, lo que nosotros encontramos en un punto es que también era necesario tener un acuerdo de trabajo conjunto a través de cuáles son los criterios de priorización e, inclusive, cómo tratar algunas cuestiones de acuerdo a una línea científica y unificada en toda la provincia. Qué interesante, porque el tema de la salud bucal es clave porque tiene que ver mucho con el tema de la nutrición, ¿verdad? Sí, en realidad, la salud bucal, nosotros nos gusta decir que a veces nos olvidamos que los dientes están adentro del cuerpo y que son parte de nuestra salud integral. Parece uno que si tuviera un problema en los dientes, uno no interpreta que esté enfermo, uno interpreta que tiene un problema en los dientes. Y, en realidad, los dientes, aunque parezca algo sonso decirlo, son parte de la salud integral de la persona. Y cuando son tomados aisladamente es cuando, digamos, aparece esto, ¿no? Uno minimiza el problema, minimiza la situación por su vida cotidiana y por sus cosas y va desencadenando un montón de cuestiones. Por un lado, la nutrición, la alimentación, pero por otro lado, también, en personas por ahí un poco más grandes, el tema de la incomodidad, el tema de aislarse, el tema de la vergüenza. Digamos, hoy por hoy, también, con los parámetros que tenemos estéticos, uno puede usar también los problemas dentales para retraerse. O, inclusive, como a veces decimos, puede tener hasta dificultades en conseguir uno un trabajo, tal vez por la pérdida de las piezas dentarias. Entonces, sí, nos influye en toda nuestra vida de relación y también en la forma en la que nos alimentamos, por supuesto, porque es el lugar por donde ingresan los alimentos, la boca. Digamos, sería la primera instancia de la digestión que se usa en la boca. Claro, tal cual. María de Los Ángeles, ¿y, por ejemplo, algún tipo de política de prevención integral, por ejemplo, florezar el agua o ese tipo de cosas también son de competencia de la dirección de ustedes? No. En realidad, esos son temas que aún hoy están en debate mundial. La floración, no hay un criterio unificado en relación a lo que sería la floración de las aguas, por ejemplo, específicamente como medida sanitaria, porque inclusive esa fue una recomendación en algún momento de la Organización Mundial de la Salud, que después se llevó para atrás, porque inclusive nosotros, en nuestro mismo país, si quisiésemos implementarlo, no hay lugares únicos de dispensar el agua, ¿no es cierto? Hay lugares que ni siquiera tienen agua corriente, entonces no sería una medida que sea de alcance masivo. Y por otro lado, es muy difícil controlar la forma en que eso se está llevando a cabo. Así que no es una medida que, primero, hoy sea pensada siquiera, si está en ámbito de debate. Nosotros el año pasado, en la reunión nacional de referentes de odontología del país, nos reunimos con expertos por este tema, porque es un tema que siempre resuena, pero que al final nunca se implementa porque no hay un acuerdo unificado en relación al tema. Yo particularmente considero que para la complejidad de nuestra provincia, inclusive, y para las diferentes formas de suministro del agua, de consumo, es una medida muy difícil de tomar y después de controlar, digamos, controlar cuáles son los niveles para que no sea una toxicidad lo que está dando, porque por ahí nosotros tenemos un nivel de flora y a 20 cuadras tenemos otro. Inclusive, de la mañana a la noche, son unidades que se modifican. Es algo que va fluctuando mucho como para uno tomar una decisión y correr el riesgo de una toxicidad que después también tiene sus consecuencias. Claro. María de los Ángeles, tengo entendido que mañana vas a traslarte aquí a la región segunda, a Pehuajó, y va a haber una convocatoria al resto de las regiones sobre el tema este. ¿Qué vas a presentar? En realidad, nosotros lo que hacemos anualmente, el año pasado hicimos, digamos, las primeras reuniones regionales, estas serían las segundas, estamos, nos acercamos a cada región, nos reunimos con los referentes municipales, o sea, con quien el municipio considere que tiene que estar a cargo del área de salud local en la zona, más los que sean jefes de servicio de los hospitales, y en realidad lo que hacemos es proponer algunas cuestiones de trabajo conjunto. Nosotros estamos trabajando en algunas planillas de reporte y en estos manuales que yo te comento de prácticas clínicas, y entonces, reunidos con todos los referentes locales, conversamos acerca de estos temas y hacemos acuerdos. Nosotros estamos haciendo documentos y consideramos que cada uno de los documentos tiene que haber pasado por el tamiz, por la observación y sobre todo por el aporte de la gente que está trabajando realmente en el territorio. Entonces, ese recorrido, nosotros estamos haciendo mañana nuestra sexta reunión regional, las regiones son 12 en la provincia de Buenos Aires, las regiones sanitarias, así que, digamos, estaríamos en la mitad de nuestro recorrido, supongo que para fin del mes que viene ya estaremos, nos estaremos reunidos con todas las regiones, y ya te digo, habiendo debatido cuáles son, primero, nos gusta escuchar cuáles son las problemáticas y ver de qué manera podemos acompañar, y por otro lado, acercamos las propuestas y como hacemos un desmenuzado y una nueva, digamos, y una recomposición de las propuestas que nosotros estamos haciendo. Buenísimo, muy interesante. Bueno, María de Los Ángeles, un placer, muchas gracias por estos minutos, sé que estás entre una cirugía y la otra, así que te agradecemos por la comunicación, ¿eh? Sí, bueno, muchísimas gracias. Adiós. Escuchaste una nota con la directora de Provincial de Salud Bucal de la provincia de Buenos Aires.